En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo también lo voy a vivir, porque soy el Hijo de Dios y no me quiero perder. Yo soy el Hijo de Dios y no me quiero perder. Así, 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 así te alabas, así, 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 así te alabas. Mi Padre mía, mi destino deslizó, mi Padre mía, mi destino deslizó, todo el que nos vemos, no tenga rejabaótooso, y todo el que nos vemos, no tenga trejabaótoo, Jesús me batizó, yo también lo voy a эк ver, Porque soy hijo de Dios y no me quiero perder Porque soy hijo de Dios y no me quiero perder